de la Universidad Politécnica. Y me es muy grato presentar la conferencia sobre el proyecto de Torreciudad porque es muy singular. Desde la antigua ermita de Torreciudad al santuario actual hay mucha historia, quizá no tanta en tiempo como la historia desde la época medieval. Y entronca dentro del conjunto, podríamos decir, rosario de santuarios marianos que en toda Europa y en España especialmente jalonan la geografía. Para comprender, para valorar cualquier obra de arquitectura y especialmente un santuario, un templo religioso, no es suficiente ver, conocer la obra actual, es decir, las formas. Hay que conocer, hay que entender su génesis, sus motivos, el espíritu que movió a la generación, a la construcción de esas obras. Cuando, incluso desde el punto de vista profesional, nos enfrentamos a intervenir en edificios antiguos, siempre buscamos documentarnos para comprender precisamente la clave, el origen, las ideas, el espíritu que movió a los que lo construyeron. Y muchas veces nos encontramos en que no tenemos documentación, pues porque son obras muy antiguas, de siglos, y a veces tenemos que movernos en hipótesis, en supuestos. Tenemos la suerte, tenemos la suerte de contar y oír de primera, de primerísima mano, pues al autor de un proyecto de envergadura, de un santuario a la Virgen, que entronca la tradición antigua de las ermitas a lo que es actualmente el santuario. Eliodoro Dolce Morell es valenciano, es uno de los valencianos que exportamos al Reino de Aragón, y doctor arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura, y que a lo largo de su larga trayectoria profesional, pues ha hecho multitud de obras. También habría que destacar la iglesia dedicada en Barbastro a San José María Escrivá, pero lo que pasará y como quedará seguro es el arquitecto de Torreciudad. Entonces es un lujo poder escuchar no solo el desarrollo, diríamos, técnico o el proceso proyectual, sino también laos intríngulis, el espíritu que movió, porque Torreciudad podría, tiene muchos aspectos, pero un aspecto podría ser que es la materialización de un espíritu. Entonces, con sumo gusto, le escuchamos, me han rogado brevedad y voy a ser muy breve. Muchas gracias. Me recuerdan también, por favor, silenciar los móviles. Muchas gracias, señor Alfonso. Si queréis ver el fútbol... Oye, me dejaréis quitarme la chaqueta, supongo, ¿no? Porque veo que algunos estoy sin chaqueta, o sea que... Iba a traer corbata, pero digo, es mi tierra y como no la uso casi, pues entonces sí nos importa. Bien, Torreciudad... Es que me preguntaron, me dijeron que hablara de la construcción de Torreciudad, pero la construcción de Torreciudad es poner ladrillos, es poner uno encima de otro y no tiene ninguna gracia. Y yo creo que más gracia tiene porque el... el intrínculo y de cómo salió Torreciudad, porque Torreciudad no se sabía lo que iba a ser, nadie sabía. El único que lo sabía era San José María Esquiva de Baraguer, que quería hacer santuarios en todo el mundo, que hubiera santuarios a la Virgen, a la Sagrada Familia y dijo, bueno, pues ahí se podía hacer alguno, ver qué es Torreciudad, ¿no? Porque no se acordaba, luego os diré por qué salió la de Torreciudad. Y yo me acuerdo que fueron cuatro de Lopus Dei, uno era don Jesús Orlandi, don Juan Domingo Celaya, otro era uno de los primeros sacerdotes, José María Hernández de Garnica y un catedrático de geografía, porque no encontraban en los planos Torreciudad. Y al final, el catedrático de geografía pudo encontrar en los planos antiguos Torreciudad, fueron allí, no fueron a la ermita, fueron a Volturina, que está pues media hora andando, y bueno, menos, un poquito menos, por camino de cabras. Me dijeron que habían ido allí a Volturina, porque era donde había que dejar el coche, y le preguntaron a una señora de Volturina, ¿y usted cree que estará la ermita abierta? Y la señora les dijo, ustedes vayan, que aunque esté cerrada, la Virgen se lo agradecerá igual. Y entonces fueron allí. Y yo luego les pregunté qué habían dicho de este de Torreciudad y dijeron que no se nos ocurriera hacer allí nada ni locos, porque ahí lo veis en ese paisaje de Torreciudad, que es cuando yo fui por primera vez, no estaba la presa, el río estaba ahí abajo, la ermita era mucho más bonita, no hay nada para señalar, pero bueno, la ermita era mucho más bonita porque tiene todo ese escarpao, que son 100 metros de escarpao, y ahora el agua pues sube a la mitad, 50 metros. Ahora los edificios ganan, pero la ermita pierde un poco en estética. Bueno, pues es verdad, allí yo la primera vez que vi, pues vi que había que hacer carretera, había que llevar luz, había que llevar agua, había que llevar todo, o sea que era todo un problema, ¿no? El primer encargo que me hicieron fue... Ah, con esto, ¿no? Pues eso, el agua ahora viene por aquí, la ermita está ahí. Y el primer encargo que me hicieron, pues fue decir, pues bueno, hacer una casa de actividades en el cual pues que se puedan hacer actividades pues de espirituales o con chavales o lo que sea, pero claro, hacer ahí al lado de la ermita en ese escarpao todo eso, porque eran 40 habitaciones, más luego lavandería, más luego cocina, más luego oficio, más luego las que vivían ahí para atender todo aquello, que eran unas 30, con lo cual eso no cabía. O sea, yo les hice unos croquis, eso no los he traído, pero les hice unos croquis en los cuales lo que hacía era poner unas cacielas al lado de la ermita y luego la gente cayéndose por los acantilaos, los perrinos yendo en fila india y diciendo no es el lugar más idóneo este. Ahí veis ya con el pantano puesto y entonces, bueno, pues el siguiente, ahí no era muy... pum, pum. Bueno, no era muy... Y entonces el otro sitio era aquí. Aquí ya no se caían por los acantilaos, ya se podía hacer mucho, pero estaba muy apretojada la gente. Venían los perrinos todos muy anchos por aquí y ya el tercero, que es donde se... Este es cuando estaba construyendo las obras. Esperar un poco que esto me restorba. Y... Y entonces, pues el sitio más idóneo se vio que era aquí, los perrinos podían venir aquí, podían ir a la ermita, que está aquí, y los que estuvieron aquí en actividades, pues se podían estar un poco más aislados si querían. Bien. Yo me dediqué porque es que no hay ninguna... ninguna asignatura en la Escuela de Arquitectura no hay ninguna asignatura que se llame Santuarios de la Virgen, con lo cual yo preguntaba qué se hace aquí, ¿no? O sea, cuánta gente va a venir. Es que no me podían decir nada porque nadie sabía nada. O sea, Torrecidad, bueno, pues vamos a hacer un santuario Torrecidad. Era la ermita. Luego dijeron, bueno, pues haremos una iglesia pequeña allí arriba y la ermita allí abajo. Pondremos un cuadro en la ermita y la imagen la trasladaremos a la nueva iglesia pequeña. Pero ¿cuántos van a venir? Pues nada, yo, pues bueno, me dediqué a ir por Lourdes, por Fátima, por Montserrat, con una cinta métrica, midiendo todo, midiendo todo. De Lourdes me echaron porque estaba midiendo la iglesia del Rosario, esa que tiene los misterios del Rosario, y entonces me dijeron que qué hacía allí. Yo dije que es que estaba haciendo una tesis sobre el santuario de la Virgen y el más importante era Lourdes y quería medirlo bien y de esto. Me dijeron que muy bien, muy bien, pero que fuera a pedir permiso a información. Como ya la había medido, me largué y ya no... Pero era medir todo porque no se sabía, os digo una cosa con perdón, o sea, no se sabía, por ejemplo, los aseos, o sea, cuántos van a ir. Yo me asomaba a todos, incluso a los de señoras, y decía, ah, perdón, pero yo había contado tres de tercios y dos lavabos y me iba apuntando. Yo tenía todos los aseos que había en Fátima, en Lourdes, en esto, para poder... Porque uno, si le dicen cuántas personas va a venir, pues con perdón otra vez, calcula un minuto la meada y puede calcular algo, pero si no, no se puede calcular nada, con lo cual, entonces dices, bueno, porque entonces no había... Ahora hay unas normas de espectáculos públicos que de tantas personas, tantos aseos, entonces no había normas de eso, con lo cual había que estar adivinando un poquillo las cosas. Bien, y entonces, bueno, pues esto sigue siendo la ermita, ahí veis la ermita. Ah, perdón. Ahí veis la ermita y aquí están los edificios. Bueno, entonces ya, el 26 de... No, a mí me encargaron el proyecto de Torrecidad del día a la 13, el 24 de septiembre de 1963. Y en 1964 me dijeron, había una asamblea en la Universidad de Navarra y iba a ir, está ahí don José María y entonces quisieron crear ahí el patronato de Torrecidad, que eran los que iban a sacar el dinero y los que iban a cargar todo aquello y los que iban a mandar, como se dijera. Porque San José María decía que sus hijos de España ya eran mayores y ya sabían lo que tenían que hacer y sus hijos de España no tenían ni idea de lo que querían hacer. Y entonces, pues se creó un patronato de gente de la antigua corona de Aragón, Aragón, Valencia, Cataluña y Baleares y entonces allí estuvo San José María que les contó lo que había pasado. Él, cuando era un crío, cuando tenía dos años, pues se puso muy enfermo, muy enfermo y los médicos le dijeron que no pasaba esa noche. Y la abuela, su madre, se le ofreció a la Virgen de Torrecidad y al día siguiente cuando fue el médico estaba curado. Entonces, como a San José María nunca le ha gustado oír hablar de milagros, dice que bastan los del Evangelio y que nosotros tenemos que hacer las cosas con nuestras manos y no esperar milagros, pues dijo, por la providencia ordinaria de Dios que para un hombre con fe en algunos momentos puede ser extraordinaria, yo me curé. Y es una deuda que tengo con la Virgen y que parece que vosotros vais a pagar, les dijo a los del patronato, que fueron los que sufrieron de verdad todo aquello. Bien, pues el proyecto pues era ver en todo ese sitio pues con la topografía, con la orientación, las vistas, era imposible hacer un volumen limpio. esto es una maqueta antigua porque en aquella creación del patronato de Torreciudad pues se tenía que poner algo y entonces me hicieron que hiciera maquetas, dibujos, o sea, todo un proyecto ya de pis y corriendo y entonces pues se hicieron maquetas de todo lo que se iba a hacer. Entonces había que estar estudiando por las vistas, las vistas buenas, esto era el sur, aquí estaba el sur, luego el Pirineo se ve por allá, con lo cual era, había que estar, pero aquí yo he puesto me parece en el siguiente dibujo de cómo al principio es recto todo pero luego hay que ir estirándolo para que vaya hacia el sur y para que vaya a las vistas de la presa y las otras, espera, es que ahora estoy con esto y tenía que estar con esto. Estas que tenían las vistas del Pirineo aquí tenía que ir hacia el sur y iba alargándose todo, bueno, pues iba haciendo lo que podía ahí, pero lo que era imposible porque es que además era un acordeón aquello porque de repente me decían y haz esto, y haz esto, y haz esto y va ampliándose, y va ampliándose, y va ampliándose y ha llegado un momento que me decía pues estás loco pero no tenemos dinero tú y otra vez para abajo pues quita esto, quita esto, quita lo otro y luego así subiendo con lo cual no había forma de decir qué vamos a hacer aquí. Además, además que de que no se sabía lo que sería estas tres ciudades de arriba que está en la medida lo posible, lo más limpio posible, pues había un concilio Vaticano II en marcha con lo cual tampoco porque esta iglesia ya lo veréis pues es una iglesia antigua en el sentido real porque es que no se sabía lo que iba a decir el concilio Vaticano II sobre el esití y cuando ya terminó el concilio Vaticano II yo ya tenía aprobada la iglesia y desde luego no pensaba cambiar porque me había costado bastante que se aprobara. Bien, el proyecto tardó tanto por eso, por todas esas cosas porque es que ahora os diré también una intervención desde San José María con lo cual todo se amplió aunque él no quiso. En 1967 fui a Roma y yo había dicho que hombre lo lógico es que el arquitecto estuviera alguna vez con él para hablar de Torrecidad él no quería influir nada yo llevé una maleta llena de planos y no quiso verme ninguno me dijo que hiciera lo que quisiera y que lo único que quería hablar y hablaba yo me acuerdo la primera mañana que estuve con él me saqué yo apuntando cosas que me decía 70 puntos sobre Torrecidad sobre cosas espirituales sobre cosas materiales sobre todo empezó a hablar sobre Torrecidad y empecé a sacar muchísimas y no quería modificarme nada no quería ver planos pero lo aumentó todo sin querer por ejemplo o sea que por ejemplo el santuario me dijo ¿y cuánto mide tu iglesia? yo le dije pues tanto porque me habían dicho yo había hecho hasta un plano lleno de con catedrales iglesias más pequeñas más pequeñas más pequeñas para que me dijeran de una vez qué tamaño de iglesia queréis y entonces al final me dijeron bueno como la iglesia de San Miguel es la iglesia que lleva la obra en Madrid como la iglesia de San Miguel que es una iglesia pequeña y dije bueno pues muy bien ya tenía yo el tamaño de la iglesia entonces cuando fui a Roma me dije ¿y cuánto mide tu iglesia? y le dije pues tanto por tanto y la de Lourdes yo sacaba mis papeles de Lourdes que tenía todo y le pedí y le dije tanto por tanto ah pues la tuya es más pequeña sí padre es que me han dicho como la de San Miguel bueno bueno vosotros veréis aquí vendrá mucha gente pero bueno bueno lo que queráis y la de Fátima ¿cuánto mide? y yo sacaba mis papeles de Fátima y tanto por tanto ah la tuya es también más pequeña ¿no? bueno bueno ahí a vosotros y claro ya sabía que aquí yo había que emplearlo ¿no? también pasó con la esplanada con la esplanada era era que yo no había hecho esplanada porque no me habían pedido ninguna esplanada con lo cual ¿cómo vas a hacer cosas que no te piden? ya están estos arquitectos que ya todo es carísimo y todo esto de hacer lo que te piden nada más bueno ahí estaba el monte la gente saldría de la iglesia y se iría por el monte a comer y a correr y entonces pues dije ¿cuánto tienes tu esplanada? esplanada no padre yo no he hecho esplanada solo salen aquí y luego salen por el campo por ahí andando y tal y eso ¿ah no? vosotros sabéis que va a venir gente de todo el mundo y que va a venir mucha gente aquí y no hacéis ni esplanada bueno padre ya lo diré no no hacéis lo que queráis yo no quiero mandar nada ni nada lo digo que tengáis en cuenta las cosas pero con lo que cuando llegué a Madrid pues ya me dijeron esplanada esplanada lo de esplanada fue muy divertido porque por lo que la esplanada pues estaba había dos montículos podemos ir un poco hacia atrás en el sentido no que esto es para adelante aquí aquí se puede ver un poco había donde están los edificios donde están los edificios había un montículo había un poquito para allá y luego aquí hay otro montículo que entonces ya se vio que había dos soluciones una o hacer todo una esplanada con un puente por debajo para unir los dos montículos o coger tierra de aquí y tierra de aquí y meterla en medio la primera solución me habían estado diciendo que Torrecia sea como un pueblo aragonés que no llame la atención por lo moderno y tal y eso que sea como que la iglesia domine sobre las casas pero nada más no te pongas a hacer excentricidades ni cosas y claro aquello se iba desde lejos lo que se iba a ver no era la torrecidad iba a verse el gran viaducto aquel y puente para poder hacer la esplanada y la otra solución pues que era más lógico que era coger la tierra de los dos montículos ponerla en medio y así hacer de eso el secretario del patronato que era Mario Falcón que ha fallecido hace poco decía por fin se ha hecho realidad lo del evangelio que la fe mueve montañas con dinero pero al fin y al cabo las mueve pues entonces y yo me acuerdo de un peregrino que estaba yo detrás de él no sabía que era el arquitecto y dijo ojo estos tíos el único sitio plano que tienen el Pirineo y van y lo cogen ellos bueno pues así estaba el asunto bien vamos a seguir a ver que bueno pues esto es yo creo que ya bueno ahora voy a poner aquí el este y os voy a poner una esta es de una maqueta del principio que entonces pues aquí este era un bar se entraba por detrás este era un restaurante de autoservicio otras salas de restaurante y aquí un restaurante grande para bodas o lo que sea y porque era la iglesia entonces se iba a besar a la imagen de la virgen se bajaba por una rampa debajo del presbiterio y se salía a la cripta de la iglesia que eran todo galerías de tiendas a la parte de atrás de Torre de Ciudad como dijimos las planadas de aquí la iglesia hasta aquí pues por la parte de atrás era donde donde estarían las tiendas y el bar el restaurante el autoservicio todo eso y ahí el jolgorio y eso lo eliminó eso sí que lo eliminó San José María dijo no quiero que no puedan decir que hacemos esto para hacer negocio que sean la comarca y los los de alrededor los que se beneficien del santuario de Torre de Ciudad pero nosotros no y lo eliminó completamente todo bien también me dijo lo de las lo de las fuentes que pusiera fuentes pero con un cartel clarísimo que pusiera agua natural potable dice porque si no enseguida la gente las transforma en milagrosas o sea tú pon agua natural os puedo decir una anécdota de unas monjas que una vez estaban llenando allí cántaros en una fuente de esas que ponía agua natural potable y estaban llenando venga a llenar cántaros y se les acercó un conserje y les dijo oiga que es agua corriente y digo sí sí ustedes dirán lo que quieran pero a nosotros nos ha curado tres monjas lo que hace la fe o sea que bien pues una de las cosas que más me insistieron en Torre de Ciudad era que que hiciera una cosa tradicional oye que queremos que hagas una iglesia y como un pueblo ¿no? un pueblo que dominara todo el conjunto y y ese bueno pues eso era lo que había que hacer y yo me dediqué a correr todo el somontano que era la arquitectura de esa zona el somontano es la franja que hay entre el Pirineo y la ribera el Ebro el Ebro el somontano y el Pirineo entonces en el Pirineo la arquitectura es piedra y pizarra en la ribera es ladrillo y teja y luego en el somontano que es la franja que hay intermedia suele ser la primera planta de piedra y ya luego luego ladrillo y entonces pues ya me dediqué a recorrer porque no es la arquitectura de Navarra la arquitectura de Aragón la arquitectura de Lérida la arquitectura de Gerona sino que es la arquitectura del somontano la arquitectura del Pirineo entonces yo me recorrí pues esto Pamplona Navarra Aragón Huesca y Lérida ya en Gerona no porque ya en Gerona manda el Mediterráneo y hay mucha arquitectura mediterránea por allí bueno pues había que había que meterse en ese en ese en ese ámbito para hacer la arquitectura lo más pero claro un arquitecto que yo en ese momento era mucho más joven un arquitecto joven que le digan que haga una cosa como antigua como pueblo y tal y eso pues le da cien patadas o sea que lo que quiere es hacer una cosa nueva y no hacer una cosa antigua y yo había aprendido de de Don Fernando de la Puente Don Fernando de la Puente era un ingeniero que era arquitecto también que era pintor decorador me dijo que si le ayudaba a buscar un estudio que yo podía empezar porque yo empezaba entonces ya a ser arquitecto a estar allí y allí había decoradores pintores algún aparejador y arquitecto estaba yo y este pues iba por anticuarios y entonces iba por ejemplo a un anticuario iba yo con él al rastro el rastro de Madrid y íbamos allí y entonces él se ponía a decir pues esa lámpara y el anticuario pues ponía una etiqueta en la lámpara y ese y ese cuadro y ese butacón y esa mesa y tal y ese tal tal y cada vez iba más cosas más cosas más cosas y cuando ya tenía un montón de cosas decía bueno pues todo esto por 20.000 pesetas que ahora sería un millón o sea que 20.000 pesetas entonces sería ahora un millón o algo así o medio millón y decía pues todo esto por 20.000 pesetas pero Don Fernando usted me quiera robar ¿cómo vale? Don Fernando era ingeniero había hecho ya sus cálculos el otro no el otro había estado pagando etiquetas y nada bueno no por 20.000 pesetas a la de una por 20.000 pesetas a la de dos Don Fernando 25 24 24 24 ni hablar eso es un robo no sé qué 23 23 ni hablar 23 22 bueno venga 22 y luego le ponía 21 en el cheque le ponía 21 Don Fernando me ha puesto 21 y se alargaba pero era verdad porque es que al anticuario lo que le interesa es vender que la mercancía corra nada de que se quede allí en el almacén que corra y el anticuario ganaba dinero o sea con eso y el Don Fernando ya sabía que ganaba dinero y él él cada cosa la vendía por 20.000 pesetas o sea que luego iba decorando cosas y esto y también hacía su negocio entonces yo lo que pensé entre la ciudad digo yo no voy a estar copiando molduritas y copiando cosas antiguas o sea que ser un arquitecto joven pues no le gusta nada y entonces dije pues aquí lo que hay que comprar es cosas antiguas entonces con un anticuario de Gerona que le dije que le compraba de la Bisbal en Gerona por Satí se llamaba que le compraba 80 puertas de casetones antiguas restauradas y yo las escogía él me dijo que sí hizo voz por toda España reunió puertas y entonces yo fui las escogí me las alivió y todas las puertas de casetones que hay por allí y por las casas de retiro y por las casas de actividades y esto todas esas son de claro ya me daba un precio estupendo porque hubo algún anticuario de Barbastro que protestó porque yo me había ido a comprar puertas antiguas a Gerona y dije sí usted me vende una y una por el precio de Jico mientras que yo compro eso por el y así era hay un lote de piedras no sé si ahora vendrán bueno esto es para ver ya Torrecida por todos los lados esto ya se va vamos dando la vuelta aquí está por detrás la iglesia aquello que hay allí es la la chimenea de la calefacción esa es la chimenea de la calefacción veis pues este es un lote de piedras de otro de otro anticuario de Gerona que tenía un montón de piedras pero piedras antiguas o sea esta es románica es una puerta románica esta es la puerta de la masada que luego la restauramos y se puso y así todas las puertas antiguas que veis allí pues es de un lote claro yo tenía que convencer al grupo promotor y decirle que salía hombre barato bastante barato comparado con el valor que tienen en las puertas de madera sí que era casi igual en las puertas de piedra era un poco más caro pero le decía oye tú que hay que hacer y como tenía algunos que me defendían pues pude pude comprar ese lote porque cada lote era era una lucha también con el grupo promotor para convencerles bien pues aquí podemos no sé o sea no sé si hay sí esta no esta no es del lote esta es de un pueblo que que como subió el pantano pues lo expropiaron y entonces me lo llevé no sé si me dejarían ahora la confederación hidrográfica del Ebro pero en aquel momento me la llevé me llevé la puerta del pueblo porque estaba deshabitado completamente eso no se debe hacer también hice dos cosas si queréis se las digo pero no se debe hacer esas cosas y actualmente me meterían a la cárcel vamos o sea que había dos edificios en un pueblo uno era una iglesia no tenía gran valor y no tenía gran valor la prueba era de piedra eso sí la prueba era que había pasado por cinco propietarios estaba en medio del pueblo y querían ya tenían otra iglesia moderna y querían derribarla porque estaba utilizada de garaje querían derribarla para hacer viviendas pero no se atrevían a deshacerla porque era alta de piedra y tal y eso y entonces como había pasado ya por cinco propietarios y este quería hacer eso digo si yo se la quito y le dejo el solar limpio me regala la piedra digo oh encantado encantado con lo cual me llevé toda la piedra y aproveché todas las ventanas todos los arcos luego veréis unos arcos por todos esos arcos ya veréis que no son arcos que tengan gran valor porque son unos arcos de piedra corrientes pero ya con esos arcos de cimbra hice todos los arcos de la plana de torrecidad o sea que ya la cimbra me sirvió para todos los arcos y luego hubo otro edificio también que era era un antiguo edificio de jesuitas de piedra también y entonces me enseñó el alcalde en otro pueblo que lo que había lo que iban a hacer de ese edificio porque lo querían transformar en escuelas y claro destrozaban el edificio porque empezaban a hacer ventanales grandes y claro un edificio antiguo que tenía sus proporciones de huecos de macizos y de todo empiezas ahí a rajarlo para poner ventanas pues lo estropeaban y digo oye te estás cargando todo esto y dice no claro si es que yo con la subvención que tengo pero es que no tengo otro solar y tengo este digo oye a mí si me regalas la piedra me llevo toda esta piedra y te dejo el solar limpio uy encantado y entonces me la llevé eso ahora no se puede hacer eso ahora hay que pedir permiso y patrimonio se pone yo soy de la comisión de patrimonio en el ayuntamiento de Zaragoza y desde luego no lo dejaríamos hacer pero en aquellos tiempos eran nuestros tiempos yo lo siento también la columna de crucero la columna de crucero que hay yendo a Torrecidad eso fue un regalo de una plaza de soportales de una familia de barbastro y luego también pues los pueblos deshabitados pues tenían esos mojones en las carreteras y había una carretera que se hundía en el pantano y todos esos mojones nos los llevamos para poner en el vía crucis cada estación poner la estación en un mojón de esos y que más cosas necesitaban una campana para la ermita y entonces pues en Torres del Obispo bueno no me gusta decir los nombres pero bueno en Torres del Obispo pues estaba la campana después de la guerra la campana de la iglesia en la plaza del pueblo tirada en un rincón y dije oye regalame la Torrecidad que necesitamos una campana para la ermita y entonces cuando se enteró todo el pueblo pusieron la campana en la iglesia o sea por lo menos logré que se pusiera la campana de la iglesia porque había estado desde la guerra sin haberla puesto también hubo un montón de cosas antiguas que quise llevarme de los pueblos de iglesias y entonces fui a pedir permiso al vicario de Barbastro y dije mire yo es que me quiero llevar una serie de cosas de las iglesias como están abandonadas pero me parece que lo lógico es pedirle permiso y me dijo no, no se preocupe porque hemos pasado nosotros y nos hemos llevado todo y dije no, pero yo sé que en la iglesia de tal pues hay una pila de aguendita que es una mano de piedra y donde estaba esto que en tal sitio hay un crucifijo de tal cosa que en tal sitio hay tal esto y eso es lo que me quiero llevar no, no, por supuesto puede llevárselo pero al día siguiente fueron los curas perdón en un bar que se llevaron todo lo que les había dicho yo con lo cual ya con eso me quedé sin ello bien, pero por lo menos lograba que que se valoraran las cosas y que se pusieran en esos sitios ¿no? bueno, pues igual igual pasaba con con no, ese es un lote de puertas de un de un de un chale que se había hecho un señor con puertas de antiguos monasterios eran unas puertas estupendas esta es una puerta barroca misilínea que es la puerta de la sequistía de Torrecida hay dos puertas en el permiterio que son ojivales de servilleta antiguas de verdad que son una maravilla el lote el lote eran de veintitantas puertas que eran una maravilla hay puertas dentro de la masada y de esto que son unas unas son mudéjares que por eso se hizo el oratorio un poco mudéja para aprovechar esas puertas mudéja y luego otras había platerescas que era una maravilla bueno y rejas ya hice todas las rejas también de hierro farjado porque era un canto del cisne es absurdo ahora hacer rejas de hierro farjado porque te cuestan un dineral pero entonces teníamos allí pues gente que trabajaba el hierro farjado en Barbasto en Monzón y que era barato y entonces pues dices bueno pues ya que hacemos pues las hacemos de hierro farjado no imitando haciéndolas sencillas pero tratándolas esta es antigua de verdad y luego está la reja de Huesca ya es para terminar todo esto de cosas antiguas la reja de Huesca esta es la reja de la catedral de Huesca que cerraba el coro entonces os cuento la historia pero yo creo que es divertida bueno vosotros cuando queréis me echáis o sea que yo sigo hablando y si queréis si queréis vemos el fútbol que es más interesante pero bueno yo sigo hablando y entonces en la reja de Huesca el San José María había dicho que quería que hubiera una capilla donde estuviera el Santísimo expuesto siempre y que estuviera allí que claro alguien presente y entonces que pudieran ir desde todos los sitios y desde las casas de retiro desde desde la administración que cuidaba aquello los peregrinos entonces ya se pensó que había que por una reja porque no profanara si algún momento pasara algo que no profanara en el Santísimo había que por una reja esto ya estábamos con Torrecidad avanzado haciéndolo y entonces pues yo proyecté una reja de hierro forjado sencilla y ya está y entonces me dijeron hombre pero has hecho cosas has traído cosas tan estupendas aquí en Torrecidad y ahora aquí en la capilla del Santísimo vamos a por una reja corriente hombre busco una reja oh una reja tú sabes lo que es ir por anticuarios buscar una reja luego del precio regatear ir al patronato convencerles todo esto venga agájate bobadas y busca una reja entonces bueno pues me dijo entonces un amigo que tenía yo un Huesca el deán de la catedral de Huesca quiere vender la reja del coro porque habían restaurado la catedral y habían quitado el coro y le sobraban una serie de cosas y tenían muchas deudas claro de haber restaurado la catedral y entonces dijeron entre ellas estaba la reja yo fui a hablar con el deán y entonces enseguida hice el lote de esto sí que tengo fotografías y ahora las voy a poner porque claro la reja me iba a costar un pico pero yo hacía un lote entonces empecé a hacer el lote de angelotes y de cosas y entonces hice un lote llegamos a un acuerdo y entonces de acuerdo entonces fui a Patronato que me lo aprobara tal les dije tal estuve convenciéndoles ya me ayudaban por los que me habían dicho que pusieran una reja mejor y ya pues por fin iba a ir a quedé con el deán en ir el lunes por todo eso y el sábado salió un un artículo en el periódico que entonces se llamaba Nueva España ahora se llama Alto Ramón en Huesca que decía se quieren llevar la reja de Huesca la reja de nuestra catedral de Huesca y además mandaron separatas a todas las personas importantes de Huesca con lo cual yo llamé al deán y le dije yo no voy a por la reja porque me apedrean con lo cual allí nos quedamos nos quedamos sin reja y ya pues salieron más artículos en 20 mil sitios luego salieron positivos que se quedaban en la región no iban no iban contra y yo estuve hablando con el deán no iban contra contra nosotros ni contra el puro de que se lo llevara ni nada era el deán me dijo mire esto lo sé yo esto son el ayuntamiento el ayuntamiento está quebrado porque le hemos quitado todo el coro a la catedral y dice que vaya desastre que hemos hecho y que no sé qué no sé cuánto y están en contra de nosotros y están eso pero no nos compran nada de esto ni aprovechan para nada ni nos van a pagar nada y yo tengo un montón de deudas que tengo y esto me sobra o sea que no haga caso y lléveselos yo lo hablé con el patronato y el patronato me dijo ni hablar solo falta que hagamos un santuario en la provincia de Huesca y que nos enemistemos con todo Huesca porque nos hemos llevado su reja ni hablar olvídate de la reja busca otra oh busca otra como si fuera fácil buscar otra reja entonces busqué encontré alguna no me gustaba tal y ya tanto que no me gustaba y al final sí volví a insistir al presidente del patronato hombre mira toda la reja y me dijo te prohíbo que me vuelvas a hablar de la reja de Huesca pues muy bien pues ya nada y entonces pues yo ya le había dicho al Deán que no que no contara ya que lo iba a comprar ni nada pero al día siguiente me llamó y me dijo mañana es que era militar este era militar el presidente del patronato Pedro Zanandona y me dijo mañana quiero la reja de Huesca aquí ¿qué había pasado? había pasado que que San José María estaba estaba en Barcelona acompañando a Don Álvaro que estaba enfermo tenía que ver a los médicos y él estaba allí en Barcelona quería estar allí mientras Don Álvaro estaba con los médicos y esto y entonces pues hablando con el conciliario que era Don Florencio Sánchez Bella de cosas por antetener a San José María pues entonces le habló de todo el jaleo que había pasado con la reja de Huesca y entonces el padre dijo mira que hubiera sido bonito poner la reja de la catedral de Huesca en Terracidad sí padre pero es que no, no por supuesto habéis hecho bien pero durante todo el día le estuve preguntando ¿y cómo era la reja? y tal y no sé qué pero padre no, no, no vosotros lo que decís lo habéis decidido y ya está pero luego al cabo del tiempo le preguntaba ¿y esa reja que pasó? y no sé qué le preguntó varias veces y entonces el consiguiente le llamó a Pedro Zanandona y le dijo oye ¿tú crees que podríamos comprar la reja de Huesca? y Pedro dijo yo había estado la noche anterior diciéndole que hombre que es una pena que la van a vender porque el de ahí me había dicho si no la compran ustedes la venden a un anticuario y o sea que por eso había yo insistido tanto digo hombre si lo venden a un anticuario pues entonces la compro yo y luego la venden a vosotros pero dejadme que que la compre y dice claro que se puede y entonces pues pues dijo por eso me dijo a él no me dio ninguna explicación me dijo mañana quiero la reja de Huesca aquí no fue mañana fui a hablar con el deán estuvimos hablando para que me mantuviera tuviera el precio ya quedamos en no porque antes pasó otra cosa también ah sí pasó que cuando me dijo que no antes perdonadme lo he saltado cuando me dijo que no ya le escribí al deán diciendo lo siento pertinimos de la reja y entonces el deán me contestó diciendo espero su última palabra y si no y si no la y si no me la compra pues ya la venderé a un anticuario y ya tenía una prueba por escrito que fue cuando él me dijo que te prohíbo hablar de la reja de Huesca cuando fui con la prueba por escrito diciendo mira lo que me ha dicho el deán y me dijo te prohíbo que me vuelvas a hablar al día siguiente me dijo que hablara que la trajera y al final pues bueno fuimos un lunes a las 5 de la mañana metimos el camino en el claustro cargamos con todo y nos fuimos y entonces de esa reja salieron tengo muchas fotos porque esta es la reja de Huesca es exacta los mismos barrotes con las dos puertas que había y o sea que no ni desaprovechamos un barrote ni lo que pasa bueno luego os cuento lo de la reja que luego en la capilla que ella era pequeña que yo no necesitaba tanta reja entonces puse 3 barrotes unos cuantos barrotes y entonces me dijeron y tú que crees que va a venir aquí San José María bueno le llamábamos el padre que va a venir aquí el padre y va a decir y tanto follón por esos tres barrotes no tienes que poner la reja de Huesca entera joder poner la reja de Huesca a ver si te crees que me cabe la reja de Huesca entera en cualquier sitio y entonces pues búscate un sitio pero hay que ponerla y bueno aquí era donde está el medallón que era muy alto ahí en vez de la reja había un altar para celebrar delante del medallón y celebrar cara al pueblo y se podía hacer pero bueno ahí era un salón capilla eso pero bueno pues ya se quitó y se puso la reja de Huesca desde el delote de esa reja de Huesca salió también todo el reclinatorio de la iglesia el otro desde la teca fotografía el otro reclinatorio también de la capilla del Cristo y ángeles ángeles muchos ángeles esos dos ángeles que están al lado de la reja de Huesca y luego hubo alguien que le regaló un cuadro al padre con el corazón de Jesús como a él le gustaba porque había visto ya tantos corazones de Jesús muy afeminados de esos de olota en esto que no le gustaban y entonces pues esa representación del corazón rodeado de ángeles le gustaba mucho entonces le regalaron un cuadro pero no era ese cuadro porque todos los ángeles que tenía alrededor eran unos ángeles afeminados maricas con perdón pero feísimo era un cuadro feísimo se lo encargaron a la orga y la orga lo cambió entero lo cambió entero y bueno salió un cuadro y entonces todo el marco está hecho con ángeles del lote de la reja de Huesca tengo todas las fotografías porque el organista quiso hacerlas para diferentes programas de música de órgano esos están encima de la reja de Huesca bien y entonces pues ya llegamos a que había que darle unidad a todo el edificio porque claro aquello era no tenía unidad no podía ser un volumen limpio había que darle unidad la unidad pues se le daba la piedra en la zona baja y el ladrillo todo ladrillo y con eso ya esos arcos veis esos arcos pues esos arcos bueno los ocho arcos de la iglesia estén en la plaza del reloj y luego ya con esas cimbras se hicieron todos los demás y son iguales que eso o sea como veis la iglesia no tenía ningún valor en el sentido arquitectónico aunque yo no la hubiera tirado pero que bueno y entonces pues todo eso ya se hizo ladrillo para unir un poco y que no no hiciéramos una cosa ten en cuenta que yo soy valenciano los valencianos somos barrocos nos gustan las fallas y había que estar un poco serenando todo aquello que no fuera luego pues por ejemplo las falsas que es la última planta de Torrecidad pues me dediqué a hacer esos esos bisoleis pero luego pensé bueno y si ahora porque en ese momento empezaba el modernismo yo puedo decir que estuve con él porque me enteré luego de que era el modernismo que estaba en plena época del modernismo que el modernismo en el posmodernismo perdón después de de la etapa de moderna de la arquitectura la moldura superflua los materiales todo rectangular todo esto llegó el posmodernismo que dijo ¿por qué no podemos utilizar columnas y molduras y esto? pero como no es de la gana porque hacían columnas y a la mujer estaban partidas por la mitad y colgadas o hacían dos frontones y lo rompían pero que podemos hacer lo que queramos que es eso de que no se puede hacer molduras sino que se puede hacer eso y entonces yo dije hombre pues si estoy haciendo todo esto pues va a ser muy aburrido hacer todo lleno de de visualizos o todo todo y entonces pues en algunos sitios me fui a Angües me di unos arquitos que hay al lado de la iglesia de Angües y entonces los calqué y los puse en algunos sitios pues para uy se quedó el grupo para montar se quedó contentísimo con esos arquitos y luego las tejas las tejas eran rojas 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 las nuevas las que había y entonces pusimos anuncios en los periódicos teja a tres pesetas entera y en la obra y entonces empezaron a venir tractores camiones y todo con tejas con tejas y y las pagábamos a tres pesetas ahora cuestan mucho más caras y entonces las las íbamos poniendo pero resulta que unas eran negras otras eran blancas otras eran rojas otras eran o sea tuvimos que estar mezclándolas todas para que no nos diéramos cuenta son todas antiguas pero todas mezcladas para y luego pues bueno había que también modular todo porque aquello iba a ser una serie de escombros y de todo aquí os voy un poco en plan de arquitecto pues como estuve modulando todo para que hubiera lo menos escombros de ladrillo que pudiera haber entonces pues yo tenía todo todo modulado a 80 centímetros que habían tres ladrillos a soga seis a tizón y tantos a sardinel y todo así siempre siempre de tal forma que los huecos de los huecos de las ventanas eran módulo de ladrillo los macizos módulo de ladrillo todo módulo de ladrillo tanto que al principio me hicieron un muro era de huarte la que estaba construyéndolo me hicieron un muro de ladrillo estupendo y yo cogí el metro no tenía el módulo y dije fuera se enfadó el encargado de grupo el encargado de obra se enfadó conmigo muchísimo porque el muro que estaba muy bien hecho pero dije no es que tienen que tienen que cumplir el módulo porque yo sabía que luego con las setas con los visualizos verticales de esto con esto yo sabía donde cabía donde caía cada ladrillo y si no iba a ser cada encuentro todo el techo de la iglesia todo el techo de los confesionarios todo eso cada encuentro si no teníamos el módulo pues es que iba a ser un jaleo de pegada y entonces que no había que cumplir el módulo y eso sí que lo exigimos completamente eso era para los módulos de ladrillo que tenían los delineantes para saber los huecos y macizos que podían hacer esa se ve menos esas eran las escaleras las escaleras eran cada dos ladrillos cada dos peldaños que eran de 17 y medio o sea 35 centímetros cabían 5 ladrillos y entonces para que todo claro que todas las cosas están abajo otras arriba todo tenía que comunicar y no podíamos luego estar pues esto viene por aquí hay que hacer una rampita aquí y hay que hacer una rampita en Torrecidad tú coges un ladrillo en un extremo y vas dando la vuelta a todo Torrecidad y llegas a la misma hilada del ladrillo porque tenía un señor para comprobar todo eso porque además eran los múltiplos de escalones los múltiplos de todo para que todo encajara y que no estuviera que no nos volviéramos locos y eso fue una aunque parezca que es volverse loco es de una simplicidad luego en la obra extraordinaria y así se proyectó toda Torrecidad a 80 centímetros entre 80 centímetros están las viguetas y entonces todas las instalaciones de Torrecidad estaban vistas digo estaban por lo que aclararé luego pero están vistas todas porque es por abajo toda una galería que van todas las instalaciones y luego van subiendo por patinillos entre dos viguetas o sea un aseo está en este lado otro aseo está en este lado y las instalaciones están por ahí puede subir uno por patinillo arreglar las instalaciones y no tener que cambiar azulejos pavimento levantar eso que sería un bollo de espanto ahora resulta que que me están haciendo poner baños en todas las habitaciones y algunas veces no están registrables porque porque no nos caben sino y entonces pero así estaba para que y bueno y también pues los mismos los mismos las mismas viguetas las mismas viguetas salían para hacer los aleros lo que pasa es que luego los aleros ya los veréis en fotografía parecían muy carcas parecían que había querido imitar un alero antiguo de hormigón y para que se viera que no lo había querido imitar los pinté de rojo para que se viera que no quería imitar madera sino que quería imitar el hormigón o lo agujardábamos o lo pintábamos de rojo bueno pues así así fuimos haciendo haciendo otra ciudad y nos metemos con la iglesia aquí está el altar el altar cara al pueblo que estaba enfrente de la esplanada que está ahí está ahora dando sombra pero es este que está que está a la misma altura que la saquistía y que el presbiterio de la iglesia y esta es la la fachada de la iglesia ahora nos metemos con la iglesia a contar un poquillo antes nos meteremos con la torre esta es la torre que salió no porque yo quisiera hacer una torre de esta forma sino porque yo necesitaba habitaciones en estas plantas más habitaciones más habitaciones y más habitaciones pero aquí yo necesitaba la vida y entonces la hecha a flan y entonces ha salido más bonita que si hubiera sido rectangular y ese balcón ese balcón no pensaba hacerlo pero me dijo uno que estaba allí entonces que mandaba bueno no me lo dijo no me lo dijo autoritariamente me dijo hombre hazme un balcón ahí arriba que yo pueda asomarme y decir ese millón de personas un paso atrás y entonces un paso atrás y entonces le hice le hice el balconcillo esta es la torre con las campanas hay trece campanas que son dos remifasolas así con los sostenidos y bemoles o sea si contáis en un piano las tejas blancas más las negras doce más el siguiente do trece y entonces se puede hacer cualquier cantinela y le pregunté me preguntó bueno y que cantinela ponemos y yo le dije pues la de siempre tin ton tan tin ton tin ton tin ton tan tan que es la que yo había oído en el reloj de mis abuelos de casa de mis abuelos y entonces me dijo el de las campanas pero no va a poner usted aquí buen mister yo no sabía que eso era buen mister claro digo como voy a poner yo aquí buen mister bueno escrito al patronato que no voy a poner buen mister aquí ya uno hizo la cantina en la que tienen ahora dentro de la ciudad bueno las campanas son trece y tienen cada una un nombre de la virgen que tienen que ver muchas con la vida en San José María bueno está Lourdes está Fátima está Mercedes está por supuesto Amparo todas las de la reina de Aragón está y bueno Aragón Valencia Cataluña y y Baleares bueno así trece no las voy a decir todas porque no me acuerdo a lo mejor no me saldrían y hablamos un poco de cómo salió la iglesia oye vosotros diréis esto la iglesia salió porque me dijeron como estaban ahí que si la iglesia que si grande que si pequeña me dijeron hace una galería superiores entonces al hacer una galería superiores pues tienes que poner columnas que es lo que pasa en todas las iglesias que hay tres naves con columnas pero en las naves laterales no se ven y cascorro o sea no se van a nada y entonces era absurdo ahora en pleno siglo XX que se pueden hacer voladizos pues tener que poner columnas y entonces pues dije bueno pues yo hago columnas donde está yo hago yo hago columnas y luego bueno aquí aquí se ve bien columna y así entonces una L una L se cae pero una T no una T se aguanta por eso sale el voladizo por la parte de atrás porque compensa todo este peso a este peso para que no se caiga si nosotros lo pusiéramos al lado esto se caería bueno tenía que poner mucho más hierro y entonces pues hombre me gustó porque como era una iglesia que iba a ser muy alta no tan alta como está aquí que es como es pero digo bueno pues así me abriga me abriga la iglesia o sea que eso me y entonces arriba pues igual abrigamos también la iglesia con esto pero claro sacar otra de la Z aquí era un incordio o sea que iba a salir una iglesia un poco demasiado folclórica y entonces y entonces puse unas vigas que son estas unas vigas cajón postensadas que van desde la fachada del presbiterio a la fachada posterior y que aguantan toda la bóveda de la iglesia que es todo eso de ladrillo y entonces esta es bóveda y así ya no necesitaba yo sacar por aquí nada porque esto apoyaba en la en la pared del presbiterio y en la posterior y entonces salía así pero me encontraba con con que no podía entrar en la iglesia claro yo tenía todo un muro os lo explico ahí porque aquí como está el atrio es distinto yo tenía un muro con un voladizo pero como entro yo por aquí no puedo entrar y yo que hago yo aquí para entrar y entonces pensé y digo bueno si yo tengo esto aquí en voladizo si yo lo hago de revolución y esto lo hago de revolución también pues aquí me sale un agujero ya puedo entrar y si y si lo hago aquí también porque con una puerta es poco hago dos puertas tres puertas y entonces tres puertas y entonces en el centro me quedó una cosa que son las setas que son las columnas de toda la ciudad que la gente cree que dice ¿cómo se te ocurrió una columna más estrecha por abajo? a mí no se me ocurrió una columna a mí no se me ocurrió un agujero que yo necesitaba entrar en la iglesia como fuera y entonces así salió aquí os lo explico cómo salieron las setas o sea haciendo prolongando y salió la seta salió la seta y salió y ya podía entrar por ahí y ahí las vigas cajón que aguantaban toda la botella pero claro me dijeron todo esto era de hormigón yo había hecho una iglesia de hormigón me dijeron ¿cómo vas a hacer una iglesia de hormigón? ahora lo has hecho todo de ladrillo y ahora vas a haceros ahí una iglesia de hormigón toda moderna de ladrillo o de ladrillo y cómo yo revisto una seta que es toda curva de ladrillo entonces es un fallón y entonces empecé a revestirla por hiladas por hiladas de ladrillos que fue como como está ahí todo eso pues bueno son hiladas de ladrillo y entonces pues hice varias curvas no me gustaban estaba haciendo curvas eso de hacer una cosa que no tenga razón de ser no me gustaba y entonces pensé en la en la en la serie de Fibonacci la serie de Fibonacci es una serie áurea que es la suma de los dos anteriores y entonces empiezas por cero y uno cero y uno 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 y uno dos dos y uno tres tres y dos cinco cinco y tres ocho ocho y tres doce once o lo que salga me es igual ni se hace mal esa es la serie y esa es una serie áurea que hace que los huecos y esto si haces las proporciones de un número de esos con el siguiente o con el anterior te sale una proporción muy buena muy bonita y muy elegante y entonces de todas las curvas que había hecho cuando puse que saliera un ladrillo un ladrillo dos ladrillos cinco tal tal que es la serie esta de Fibonacci era la más elegante de todas y ya me dediqué a hacer Fibonacci por todas partes o sea que me sirvió me sirvió para también la barandilla de las de las galerías superiores me sirvió para bueno lo que podemos verlo en la anterior ahí pues para toda la cúpula de la iglesia pues también estupendo o sea que ya tenía todo ahí poníamos unas formaletas de hierro poníamos los tablones marcábamos los ladrillos y pum 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 se iban poniendo rápidamente todas las todas las estas bien bueno seguimos y esta es la la sección longitudinal llegó un momento en que dijeron hay que ampliar la iglesia hay que ampliarla la iglesia y ampliar la iglesia la iglesia era así de pequeñita por aquí aquí estaba el muro posterior esta era la viga que que aguantaba en el muro posterior y en el muro del presbiterio de la iglesia y y la iglesia era así de bajita ampliaba iglesia ¿cómo ampliar la iglesia? porque es que al ampliar la iglesia los edificios tienen juntas de dilatación los edificios son como los cuerpos que con el frío se contraen y con el calor se dilatan y cuando hay mucha distancia mucha mucha longitud si tú no pones una junta de dilatación que lo habréis visto en algunos edificios esas rajas que hay por el suelo por la pared y por el techo cuando son muy grandes si no pones junta de dilatación pues como los edificios se mueven salen grietas en cambio si pones una junta pues ya eso sirve de muelle para que no salgan grietas entonces la iglesia ya llegaba a ser tan grande que había que poner una junta de dilatación junta de dilatación que era aquí digo pero bueno pues se me caen esta viga se me cae porque me he quedado sin 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 el muro de detrás ¿no? pero si tenía que poner una junta de dilatación tenía que cortar todo esto y me quedaba sin muro y entonces pues lo que pensé pues fue poner dos torres laterales para que me aguantaran una viga que es esta de cinco metros de alta que y por eso el techo del coro es mucho más bajo porque aquí ya no se veía nada es más bajo que está hombre ya pensé que dos columnas atrás no molestaban mucho y esto es el el coro y entonces pues el órgano el órgano es otro problema el órgano luego lo hablaremos un poco del órgano y entonces ya salió ahí arriba el órgano bueno pues y entonces ya se amplió también el techo de la iglesia por eso la iglesia es tan alta bueno también por el asunto del óculo que también hablaremos yo si me extiendo me lo decís y me callo sigo ¿dónde estamos? bueno aquí veis aquí lo veis estupendamente esta era la iglesia antiguamente con los dos muros y las dos vigas entonces tuve que quitar los muros tuve que poner estas dos torres gemelas para aguantar esta viga que me vienen a brochar esas dos vigas y luego por eso están bajo luego la parte de atrás así salió la torre ceda y esas son las dos torres gemelas que aguantan la viga la viga que está disimulada pero que es esta ahí y ahí que van a brochar a las dos estas y aquí tenemos el el órgano que salió tan alta porque porque bueno porque querían que fuera en el centro ahí San José María es que hubo una vez que estaba también él en Barcelona y y estaba es que era cuando tenía tantas tertulias que tuvo tertulias por toda España y entonces estuvo en Barcelona muchas tertulias y como se cansaba de ellas pues entonces lo que estaba descansando mientras tanto pues a comer y esto se llevaban a Casteldeura y nos llamaban algunos para que habláramos con él para que él no hablara y descansara y a mí me hicieron ir con planos y con cosas a hablar a explicarle Torrecidad a San José María y entonces pues en un plano pues le puse el órgano yo había puesto el órgano nada más entrar en la galería de arriba se veía el órgano y me dijo vaya birria y dije porque padre dice porque hombre estás poniendo el órgano aquí en un yo bueno es que lo del órgano fue también otra historia Dios mío vamos a nos vamos a alargar si queréis me echáis yo si yo os cuento lo del órgano un problema gordísimo de Torrecidad era la acústica yo quería que la acústica estuviera que fuera que se oyera bien y entonces estuve tratando de enterarme como yo como con quien me puede enterar y entonces hubo una asamblea de la Universidad de Navarra que fue en frente de la biblioteca que donde San José María dijo esa humilidad tan estupenda de amar al mundo apasionadamente y que se yo estupendamente en todo eso y yo me puse en contacto a ver quien ha calculado esta acústica me dijeron Luis Alfaro un tío que es de Vitoria estuve hablando con él sabía muchísimo me dio cada lección yo siento en haberme aprovechado de las lecciones que me dio mientras comíamos de varias veces de decibelios y de cosas estas de acústica porque sabía muchísimo y yo le decía mire yo quiero yo le pongo los altavoces donde quiera pero se los voy a poner empotraros y enmascarados bueno no no enmascarados sino que quiero decir que se los voy a poner con la inclinación que quiera y donde quiera pero luego no me los haga cambiar porque no se oye bien porque entonces pues lo que yo no quería era lo que lo que solemos hacer que tenemos una iglesia antigua y que tenemos que poner altavoces y estamos colgando altavoces y aquí no se oye pues vamos a encinarlo un poco más y aquí yo no quería que me hiciera eso en Torrecidad y entonces pues no se preocupe que yo le digo y tal y lo hizo y todos los altavoces están no sé si aquí se ven pero bueno pues están todos enmascarados por aquí estos tienen esa inclinación porque ahí hay altavoces luego por ahí son altavoces bueno de los sitios y la verdad es que no se tuvo que cambiar ninguno y que están bien puestos ¿no? y entonces cuando llegó el problema del órgano porque el órgano concilio Vaticano II decía que era bueno que el coro estuviera en el presbiterio y entonces yo lo había previsto al lado del presbiterio avanzaba una seta muy grande y entonces allí estaba el órgano grande pero hubo un momento que San José María dijo no a mí no pero sé que dijo supongo que el presbiterio de Torrecidad será amplio por lo menos como el de la catedral de Barbastro y dijeron sí, sí, padre sí y entonces vinieron y me dijeron cuánto tiene tu presbiterio y fueron a medir el de la catedral de Barbastro y el de Torrecidad era un poco más pequeño que el de la catedral ah, es un poco más pequeño y tal, no sé aquí no viene el padre diciéndonos que vaya presbiterio más raquítico que habéis hecho hay que agrandarle eso con lo cual yo había estado hablando con el de la acústica y le había dicho es que hay que poner un órgano aquí de tubos y me dijo ¿de tubos? eso es antidiluviano ¿cómo va a poner usted un órgano de tubos aquí? eso no se pone ahora eso ahora se pone un órgano electrónico que los hacen estupendos en Alemania es que los hacen hasta un poco desafinados y no se sabe si es auténtico o es de tubos de lo bueno que son pero un órgano de tubos que se llena de polvo que hay que afinarlo que eso mire en la catedral de Vitoria va a venir Franco y van a inaugurar la catedral y ahí van a poner un órgano electrónico que es lo que se pone ahora entonces yo estupendo yo me cargué toda la seta me cargué todo lo del presbiterio porque ahí ya no iba a haber un órgano electrónico que había en un sitio cualquiera y entonces pues amplié el presbiterio afortunadamente porque si llegaron a ordenar muchos sacerdotes me parece que la máxima casi fueron 60 y escupieron en el presbiterio que si no no hubieran cabido ¿no? completamente pero bueno ya estaba así y entonces pues yo escribía al patronato diciendo bueno un órgano ahora lo lógico es hacer un órgano electrónico un órgano de tubos es una cosa antidiluviana hay que poner un fuelle para no me dije un fuelle para las órganas hay que afinarlo que se llena de polvo eso es lo actual es poner un órgano y entonces me contestaron diciendo hombre nos gustaría que nos informaras de órganos de tubos también como nos has informado de órganos electrónicos entonces me tuve que enterar quien hacía órganos de tubos era en uno era organería española otra era Blancafort en Colbato que era el más el más artista y el que más sabía y con él estuve hablando y le decía bueno pero es que lo lógico es poner un órgano de tubos y le dije ¿cómo va a poner? uy un órgano electrónico y me decía ¿cómo va a poner usted en esta iglesia un órgano electrónico? pero eso es como una guitarra eléctrica o sea eso no usted dice que pone un órgano de tubos hombre pero los órganos de tubos se desafinan y se llenan de polvo bueno como un coche hay que mantener las cosas bueno pero hay que poner un fuelle no hombre no eso ahora se hace eléctricamente eso no hay cuidado no importa nada con lo cual ya veía yo que órgano de tubos por órgano de tubos me había cargado yo todo el coro y me había cargado todo por eso pensaba ponerlo en la galería esa entrada o sea yo pensaba ponerlo si la entrada está por aquí pues en esta galería porque si lo ponía aquí no me servía ya nada todo eso no servía nada lo tapaba todo entonces lo ponía aquí entonces cuando lo vio el padre en Cataluña me dijo vaya birria mira que pone y entonces una de las cosas que me dijo el organero me dijo además está muy bien que lo ponga usted ahí al lado porque es el antiguo lado de la epístola que es donde están muchas catedrales y la catedral de no sé cuántos y la catedral de no sé qué está en el antiguo lado de la epístola entonces cuando el padre me dijo pero como es que te ocurre poner ahí el órgano y le dije padre es que tradicionalmente en España se ha puesto muchas veces en el antiguo lado de la epístola y entonces me miró y me dijo eres un sinvergüenza porque estás haciendo la iglesia que te da la gana y ahora me justificas con la tradición que tú pones el órgano ahí pues ponlo donde quieras pero soy humilde cuando yo vaya y diga que no me gusta pues que no me gustará pero bueno ya tú o sea que tú ponlo donde quieras y ya cuando el patronato se enteró me dijo que naranjas de ponerlo ahí que lo pusiera en el centro como se tenía que poner por eso subió tanto en la iglesia porque entonces yo aquí no lo podía poner porque tenía esa viga tan grande que en brocha lava lo tenía que poner encima y entonces lo que le dije es que en vez de poner cajas de madera que es lo que se pone en todos los órganos para hacer de tornaboz y que el sonido baje entonces le dije oye no tú dime los tamaños de los tubos y que choquen contra el techo y yo iré sacándolos y metiéndolos para que no tener que meter la madera en el órgano bueno luego también aquí está lo de las vidrieras las vidrieras es un jaleo porque claro tenía un problema con el retablo de aupa que el retablo que fuera figurativo que fuera figurativo que no fuera abstracto el padre había dicho muchas cosas del retablo que la gente en cuanto entrara pudiera hacer oración con él que le incitara a hacer oración y que lo entendiera no solo la gente intelectual sino también la gente humilde que cualquiera pudiera entender aquello y claro había dicho que digo si encima hago vidrieras vidrieras abstractas vidrieras figurativas y cuando me sacó el tema de las vidrieras el padre yo le dije padre es que piensas hacerlas de alabastro porque en Alagón se emplea mucho el alabastro me miro y me dijo bueno haz lo que quieras sé que luego cuando vino me las alabó y le gustó todas estas vidrieras son de alabastro y están así dejadas porque el alabastro sale más barato si lo hacemos en pequeño que si hacemos en los grandes con lo cual por eso se hacen esos visoles y luego ya bueno contar ya estamos acabando aunque nos queda hablar un poco del retablo pero bueno aquí es el atrio las pilas de agua bendita esto fue con un escultor Serra Gaudí había hecho en Cataluña un soporte porque estas pilas de agua bendita les regalaron de Filipinas nos regalaron las conchas y entonces oye que pongan las conchas como ponen esas conchas entonces Gaudí había hecho en Cataluña tenía unas conchas también yo no me acuerdo en Santa Coloma de no sé qué fui a verlas con un escultor con Serra y entonces son dos chanelas chanelas de hierro que agarran la concha o sea que tú pones la chanela la chanela luego ya metes con hormigón y ya no sueltas si quieres quitarla ya no se cae y si quieres quitarla tienes que romper aquí para que se puedan abrir y sacarla y entonces pues fuimos a verla y Serra pues me hizo este diseño que es muy bonito aquí no se ve en la fotografía pero es una escultura muy bonita si vosotros lo explicáis es muy bonita este es el altar que era el pueblo que también hizo el altar y la lámpara Serra que está enfilado con toda la explanada este es el atrio que me dijeron hombre son unas puertas un poco bajitas porque no las dignificas un poco más y entonces Serra con Mainé pues hicieron esta como imitando al ladrillo esta y entonces hay una hilada que es esta que está decorada de forma distinta con ángeles y como son cuatro columnas pues ponen una Domina Nostra Amater Nostra Turris Civitatis Regina Angelorum esos son los ángeles y luego ángeles con ellas y luego si seguimos dando la vuelta a la iglesia pues aquí es el encuentro del atrio con la otra seta que compensa el coro esta es la parte posterior que se ve aquí mejor con todas las vidrieras de alabastro luego seguimos dando la vuelta esa es una de las torres gemelas y esa es ya terminamos y esta es la vidriera porque en sí la iglesia tiene crucero aunque no tienen crucero porque es una nave es una nave simplemente pero tiene dos dos grandes agujeros donde vendría la cruz que una es la capilla del Santísimo del Cristo y otra es esta vidriera que se ve por aquí fuera y luego están los confesionarios otra cosa que amplió San José María entonces como sabéis y como os he contado pues en la cripta de la iglesia pues había tiendas cuando llegué yo a Roma como os dije y salió el tema de los confesionarios yo había ido a Lourdes a Fátima como os digo en Lourdes había una capilla de confesionarios yo no me acuerdo cuántas habría 20, 30, 40 no me acuerdo una campilla no muy un poco desangelada pero bueno había confesionarios y la gente se estaba confesando yo me acuerdo que fui con un sacerdote del Opus Dei Don Benito Badrinas y dije pero allí no vamos a poner 30 confesionarios no estamos locos es que nos quedábamos sin curas en el Opus Dei pero si cuando se ordenaban 30 se iban a todo el mundo uno a Chile otro a Japón otro a no sé qué otro a no sé qué como vamos a poner 30 confesiones entonces es absurdo es absurdo yo había puesto 10 en una galería de altares que estaba al lado de una casa de retiro a la Masada de tal forma que si venía un curso de retiro de sacerdotes pues desde ella iban a esa galería y podían celebrar porque entonces ya luego el concilio dijo lo de las misas con celebrada pero en aquel tiempo eran misas individuales entonces y luego si venía una peregrinación de un sacerdote con el pueblo pues se cerraba abajo se entraba por la iglesia por la esplanada la iglesia y entonces iban a esa galería tenía 3 plantas esas galerías y había no solo altares sino confesionarios que se pudieran confesar tener misa etcétera y 10 confesionarios cuando yo llegué a Roma y salió el tema de los confesionarios me dijo 10 dijo 60 60 ¿dónde meto yo 60 confesionarios? y entonces como me había eliminado todas las tiendas dije ah pues en la cripta ya tengo yo todos los 60 confesionarios le dije tengo una cripta ¿le parece que ponga los confesionarios allí? no pues muy bien pero claro la cripta la tenía en la columna porque claro una cosa es hacer una bóveda una iglesia pero no vas a hacer una bóveda para el pavimento de la iglesia para el pavimento de la iglesia llenas de columnas y poner el pavimento encima y lo tenía en la columna le digo padre pero lo tengo llenas de columnas ¿puedo hacer capillas? pues sí haz capillas y si no me caben los 60 los que te quepan si la virgen quiere más ya los pedirá y entonces podéis hacer un edificio al lado o separado con confesionarios o lo que sea y la verdad es que la virgen ha pedido más o sea lo de los confesionarios ha sido muy bonito porque si hizo solo me dijeron ha solo los de eran tres capillas Guadalupe, Loreto y el Pilar y Loreto entonces dijeron haz la de Guadalupe pero haz la solo las de Guadalupe son tríos de confesionarios uno aquí otro aquí y otro aquí y aquí igual otro otro y otro tríos de confesionarios haz los que están en frente pero no haz los del fondo porque por ahora tenemos bastante ya lo seremos más adelante y llegó un momento en que como la Universidad Navarra pues iban muchos curas a estudiar por los estudios teológicos y eso pues en sábados y domingos podían venir a Torre Ciudad a ayudar a confesar y esto y hubo un momento que dijeron necesitamos más confesionarios porque hay colas y entonces se abrió la de Pilar y hubo otro momento que se dijo necesitamos más confesionarios y se abrió la de Loreto y entonces bueno no y se abrió la de Loreto y la de Guadalupe aún no estaba sin terminar y entonces vinieron los de la ETA y pusieron una bomba a lo de la de Guadalupe y el padre siempre dice que todo es para bien pues la bomba hizo que reformáramos un poco lo de Guadalupe y entonces pues ya dijeron bueno y ahí terminan los confesionarios y entonces ya caben 40 contando el de Sordos hay uno de Sordos 39 40 confesionarios abajo y la Virgen ha pedido más ha habido peregrinaciones la de la Virgen de los Desamparados la de esto que se han hecho confesionarios en la esplanada en las familias y esto y entonces pues pues ya veremos hay sitio previsto a la misma altura y por detrás y ya se sabe cómo se puede hacer el ampliar los confesionarios pero no hay dinero y dicen que tranquilo ya eso con el tiempo pero bueno copieron 40 que era que es un número que ya está bastante bien yo creo y entonces esto salió porque en la planta de confesionarios en vez de las setas redondas como era como si dijéramos la cimentación entonces las columnas en vez de ser redondas serán cuadradas como para dar más sentido de apoyo de todo lo demás y bueno no se ve es un patio del ciprés es el patio de esas galerías de altares donde iban a ir los confesionarios y todo esto que era muy bonito porque tiene un ciprés en medio y cada parece distinta pero no se ve bien o sea que y aquí termina la iglesia con el que todo va todo va hacia el retablo bueno el retablo yo si queréis hablo del retablo pero es que está el fútbol o sea que si queréis me voy y hablo del retablo y era lo último que me quedaba pero ¿hablo del retablo? no me molesta a mí que me digáis oye otro día te diríamos el retablo era un problema porque había dicho todo eso de San José María oye que lo entiende a todo el mundo entonces yo había pedido bocetos a diferentes artistas uno Antonio López este que acaban de dar el premio Velázquez otro era este es que los nombres se me van Genaro ¿cómo se llama? Genaro el que ha hecho la imagen de San José María en la Almudena bueno importante otros italianos o tal pero no me llegaban a gustar no le gustarían al padre ni eran figurativos de verdad ni eran modernos ni eran antiguos era un lío y entonces unos días antes de irme yo a Roma me dijo un anticuario como yo ya tenía mucha confianza con los anticuarios me dijo un anticuario tengo un retablo barroco de una iglesia que está en un monte que me lo venden que mide 11 o 12 metros de altura dije onda pues la solución yo pongo un retablo barroco y tranquilo y estupendo oye no puedo verlo me voy a Roma pero tú aguanta que cuando venga me interesa y me fui a Roma y que ahora salió el tema del retablo con el padre y entonces le dije al padre tengo un retablo barroco antiguo creyendo que le iba a dar una alegría estupenda un retablo antiguo barroco estupendo que y el padre me miró ah bueno bueno lo que queráis lo que queráis no me dijo más yo creía que le iba a dar una alegría no me dio ninguna alegría y por la tarde pues yo me reunía por la mañana con el padre por la tarde pasaba máquina todo aquello que me qué sé y al día siguiente se lo enseñaba porque iba a venir a España diciendo esto me ha dicho el padre y entonces para que lo viera y me corregía cosas por ejemplo bueno ahora me saldrán más cosas y entonces pues él estaba con el retablo que ya así entonces por la tarde me llamaron y me dijeron oye el padre querría hablar contigo estaba pasando por un cortile de aquellos de la sede de la sede de la sede en Roma y bajé allí estaba con don Álvaro y entonces me dijo hombre y tú estás haciendo la iglesia que te da la gana y ahora me pones un retablo antiguo y a lo mejor ese retablo está San Roque y Santa Rita que yo les puedo tener mucha devoción pero a ti te dicen algo San Roque y Santa Rita digo no no me dicen y no sería mucho mejor poner un retablo con escenas de San José de la Virgen del Señor que todo el mundo las conoce y que pueden hacer oración y que de esto pues sí padre sí claro y no se podría hacer de alabastro sí el alabastro es una piedra muy blanda que se puede tallar estupendamente y esto y a ti que te parece hacer un retablo a mí pidiéndome al padre que me pare le dije pues sí padre lo podemos hacer estupendamente y al día siguiente el padre vino como un niño estaba encantado y ya me dijo las escenas del retablo pues pones aquí los desposorios aquí tal aquí tal me dijo tal incluso la forma del retablo estaba encantado ya con el retablo pues claro teníamos el problema del retablo ¿cómo hacemos el retablo? entonces bueno pues nos fuimos enterando y entonces por toda España entonces salieron aconsejaron tres escultores uno Mainé en Cataluña Barcelona otro Orejudo en Salamanca y otro vasallo en Madrid entonces les hizo un concurso como si dijéramos que era una escena tamaño y mitad del nacimiento y y el boceto de todo el retablo entonces Mainé ni lo acabó casi pero hizo las figuras del San José la Virgen y el Niño pero se vio que el más artista era Mainé Orejudo hacía muy bien pero era más artesano copiaba muy bien las cosas pero era menos artista Vasallo era artista pero era muy algunas veces demasiado estilizadas y modernas que no se veía que el que tenía más sensibilidad era Mainé y ganó Mainé y Mainé pues vino a porque una de las cosas que tampoco se sabía era el retablo el concilio todas esas cosas y entonces me dijeron antes de ir a Roma me dijeron el padre ha estado viendo fotografías de iglesias aragonesas y le ha gustado mucho el que el óculo esté presidiendo toda la iglesia y eso cuando fui a Roma me dijo hombre es que estamos haciendo una iglesia a la madre de Dios que más que yo no la quiere nadie pero luego ponemos al Señor en un rincón y entonces pues esto de que esté presidiendo el Señor debajo de la imagen de la Virgen pues me ha gustado mucho y eso es verdad en Aragón está en todas las catedrales en Jaca en Huesca en Teruel en El Pilar en Laseo en muchas iglesias aragonesas y también en Portugal porque Santa Isabel de Aragón se casó con un rey de Portugal y allí hizo iglesias también con eso también fue motivo de subir la iglesia porque había que poner el coro el sagrario arriba bien entonces Mayné vino a Zaragoza estuvo hablando conmigo estuvimos viendo los de tablos del ASEO de Zaragoza y nada y se puso a trabajar pero Mayné pues estaba trabajando con alumnos de Bellas Artes y entonces pues pues se alargaba que yo yo siempre le veía con los ramos vamos a poner la siguiente con los ramos cuajados de frutos que son esa 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 cenefa ramos cuajados de frutos que está muy bien hecha porque no es que este un ramo y luego el mismo el mismo el mismo el mismo sino que cada ramo es distinto y todo eso es una maravilla pero claro yo decía ya estamos hartos de ramos cuajados de frutos y no salía la rama yo iba cuando iba a ver Mayné siempre estaba con los ramos cuajados de frutos y el retablo de Torrecía se acabó por una huelga de Ibeg ya con esto casi acabamos porque si no es que no acabamos nunca no sé si lo habéis oído pero bueno fue por una regla porque resulta Mayné sabía que esos retablos habían tardado 20 años 12 años o 18 y que él tenía años para acabar el retablo y por lo tanto no le preocupaba y entonces el padre iba a ir a América a ese viaje que fue por toda Latinoamérica y que hay tantas películas de él en Argentina en Brasil en Chile en todos estos sitios y entonces pues hacía escala en Madrid y de Madrid se iba a América y entonces fueron a Iberia y había huelga y entonces les dijeron no pero el avión saldrá esta tarde lo que pasa es que no sabemos a qué hora les dieron las habitaciones y estuvieron allí toda la tarde porque salió al final de la tarde y entonces pues estuvieron rezando y de vez en cuando pues paseando por allí y el padre pues hablando con el consilero y hablando con César Martínez Chagüe que era un poco es un arquitecto que estaba en la comisión del Opus Dei en España que era el encargado de unir lo que yo estaba haciendo en Torrecidad con la comisión de España que supieran lo que estaba haciendo yo por allí que no hiciera lo que me diera la gana y entonces pues estuve hablando con César y le contó lo de Torrecidad pues Torrecidad la acabamos el año que viene y dijo ¿cómo el año que viene? ¡Oh estupendo! Muy bien dice bueno el año que viene acabamos Torrecidad menos el retablo dice ¿cómo? dice no el retablo se da toda la estructura se pondrán unos terciopelos en las escenas y según vayan viniendo las escenas se pondrán las escenas dijo ¿cómo? pero si Torrecidad se hace para rezar y rezar lo que va a indicar rezar es el retablo y abrir una iglesia sin retablo no se abre la iglesia de Torrecidad no se abre hasta que no esté el retablo terminado y se fue a América entonces yo me acuerdo que César vino a Torrecidad y me dijo que hay que acabar Torrecidad el año que viene y digo ya lo sabes que sí que lo acabamos o sea que lo acabamos seguro no no con el retablo ah con el retablo eso vete verá la color de Barcelona a mí que me cuenta el color del retablo y entonces pues claro a Mainé cuando le dijeron se moría de risa que acabaron acabar en un año el retablo que ni hablar que en absoluto porque en Mainé se habían quemado todos todos los que estaban allí un poco achuchándole se habían quemado todos completamente yo me acuerdo de uno que era Santiago Balcels que era arquitecto que estaba encargado para ver si le aceleraba y un día me contaba Mainé me decía porque claro porque me dice que no tengo ningún interés ¿cómo no voy a tener interés? eso para la Virgen es además que lo quiere el padre que además yo sé que yo he leído sus escritos y estoy de acuerdo con todo lo que dicen sus escritos y esto y además ganó dinero ¿cómo no voy a tener interés? pero fíjate lo que me hace me dice ¿cuántos San José vas a hacer? 5 venga San José número 1 San José número 2 San José número 3 San José número 4 ¿cuándo acabas el San José número 1? ¿cuándo acabará el San José número 2? ¿cuándo acabará? ¿tú crees que se puede trabajar así? así no se puede trabajar entonces claro entonces César tiene una mentalidad muy alemana César Tidechagüe que era como si dijéramos mi propiedad era del grupo motor del patronato y de esto y entonces dijo bueno pues si Mainé no quiere acabar el retablo pues se encargan otras escenas a otros y entonces a Orejudo se le encargó la anunciación y a Vasallo se le encargó la coronación y en esa época ya Mainé había acabado los desposorios y entonces se puso la escena de la anunciación que no es esta esta es de Mainé se puso la escena de la anunciación de Orejudo ahí no iban ni con cola las dos porque es mucho más espiritualizadas estas imágenes los de Orejudo eran más vastas parecía casi que el ángel le iba a dar con el con el cetro a la cabeza de la Virgen y luego la policromía tiene aunque no lo parezca tiene mucha policromía tiene mucha policromía pero se ve que hay el abasto detrás en cambio lo de Orejudo era todo rojos verdes azules podía haber detrás madera hormigón piedra cualquier cosa yo le decía a César que nos cargamos el retablo el padre ha dicho que la terminemos el año que viene terminamos el año que viene y entonces vino Mainé Mainé se puso indignado dijo esa escena que me la quiten de ahí que me la quiten estaba indignado el día y César dijo o acabas el año que viene o ni hablar pues yo me cogí a Mainé porque era el único amigo ya que tenía porque como se habían amistado con todos porque todos estaban que tenía que acabar que tenía que acabar y yo cuando iba a Barcelona yo pensé que me iba a quemar yo uy que bonito que bonito y estupendo pero nada le dije mira Mainé yo conozco a César tiene una mentalidad muy germana porque César luego se ha ordenado el arquitecto luego se ha ordenado y luego ha sido consiliario de lo purde y en Alemania o sea porque tiene una mentalidad yo conozco a César y puedes estar seguro que este retablo se acaba el año que viene o sea que se acabará contigo o sin él tú puedes ganar todo el dinero que vas a ganar en este retablo en un año lo que pasa es que en vez de cogerte alumnos cogete catedráticos cogete escultores buenos poneros a trabajar y trabajáis lo que sea y todo eso lo vais a ganar en un año y va a ser tu retablo mientras que si dices que no pues va a haber un retablo con 50 escenas cada una de sus padres y sus madres tú vas a cobrar la mitad porque no vas a cobrar por todas las escenas que no has hecho y va a ser una virga y claro ya como vio que estaba cogido pues dijo de acuerdo acabo en un año el retablo pero esa escena ahora mismo fuera de ahí y dijo a César no esa escena es la última que vas a hacer y tú vas a hacer una lista de en qué fecha acabas cada escena y si te retrasas en otra escena automáticamente se encargará otra orejudo y si te retrasas en otra en otra con lo cual ya Mayné acabó vamos trabajó por la mañana por la tarde por la noche cogió a Col Col y Mayné son San Pedro y San Pablo este es Mayné que es San Pedro pero donde está San Pablo no es donde está San Pablo me parece que es así este es Col que es San Pablo bueno pues ya acabaron bien todo el bueno es que hay que acabar hay que acabar aquí retámoslo ya bueno ya solo queda si queréis acabamos con Torrecida porque hubo la huelga del uy la huelga la la crisis del petróleo de 1973 llegó un momento en que hubo la crisis del petróleo aquella crisis bastante económica y que me dijeron oye que nos quedamos sin dinero corta corta porque nos quedamos sin dinero porque esto antiguamente se pedían créditos se pagaban a los 20 años y con el mismo dinero no había casi intereses etcétera y ya cuando llevaban los intereses esos se empezaban a engordar tal aquí hay que cortar entonces la la esplanada la esplanada no era hasta aquí era hasta ahí mucho más grande era por aquí seguían o sea aquí seguían altares todo esto eran los 15 misterios del rosario y todo esto era el vía crucis que llegaba hasta el fondo dijeron corta pon aquí esta oficina de información que era una birria una cosa pequeñita y corta por aquí y bueno pues se pusieron los gozosos los dolorosos en la cripta y los dolorosos aquí luego la el vía crucis pues se existe en una zona que es la más bonita de Torrecida porque hay unas rocas muy bonitas y que ahí estaba impedido el paso porque la gente se podía caer y eso y era una pena y entonces pues decidimos hacer el vía crucis ahí porque tiene unas rocas estupendas y fuimos haciendo el vía crucis y ya terminamos vamos a hacer una oficina de información porque es lo que hay actualmente es una birria de pequeñita y entonces pues tiene un cono porque estos conos son hay uno en la entrada de la ermita en la entrada de la casa de retiros y otro era previsto en esta entrada hombre se hará un poco más moderno que no haga competición con el santuario y lo más bajo posible porque es que es verdad llega un autobús y aquí allí la oficina de información es que por lo menos podrán atender mejor al peregrino y yo podría haberme alargado más y lo siento porque me ha alargado mucho pero haberos ido o haberme echado muchas gracias muchas gracias por haberme escuchado aplausos